El amor es un concepto que ha cautivado a la humanidad a lo largo de los siglos, desde las letras de las antiguas poesías, pasando por las guerras más brutales, los libros más célebres, las tragedias más humanas, hasta las melodías de nuestras canciones más queridas. El amor ha sido el protagonista indiscutible de nuestra historia y de nuestra vida. Pero, ¿realmente sabemos de qué hablamos cuando hablamos de amor? Raymond Carver, el renombrado escritor reconocido por su estilo minimalista y su aguda exploración de las complejidades humanas, utiliza esta pregunta como punto de partida para indagar en las diferentes percepciones y experiencias del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Esta cuestión nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del amor y cómo la comprendemos en nuestros tiempos. La pregunta de Carver no busca una respuesta definitiva, sino que invita a los lectores y a quienes reflexionen sobre ella a cuestionar y explorar sus propias concepciones del amor. Sugiere que el amor es un tema vasto, subjetivo, complejo, multifacético y difícil de definir en términos absolutos. Al día de hoy, parece que hemos perdido de vista la verdadera esencia del amor. Parece haber perdido su profundidad, siendo reducido a meras manifestaciones superficiales y efímeras. Para la mayoría de las personas, el amor es un comercial del que desea ser protagonista, acostumbrados a conexiones rápidas, relaciones fugaces y una búsqueda constante de gratificación instantánea. El amor parece haber perdido su significado, porque al final el amor está en la esencia misma de nuestra existencia, en la capacidad de trascender el yo y conectarnos con los demás de manera significativa y transformadora. El amor es un poderoso motor que impulsa nuestra vida, quizá el más poderoso, y nos invita a explorar la plenitud de nuestras emociones, relaciones y experiencias. El amor es la fuerza que hace que la vida crezca. Así que exploremos la pregunta de Carver de qué hablamos cuando hablamos de amor y descubramos el significado y la importancia del amor en nuestras vidas. El amor a menudo se ha convertido en un concepto altamente comercializado. La sociedad nos bombardea con imágenes de escenas románticas a la luz de las velas, regalos caros, cenas lujosas y viajes a destinos famosos asociados con el amor para convencernos de que eso es el amor. La concepción comercial del amor ha sido cuidadosamente construida por la industria y los medios de comunicación que nos venden la idea de que solo a través de la adquisición de productos y experiencias costosas podemos experimentar el amor pleno, porque entienden muy bien cómo se constituye el yo en nuestra personalidad. Explicación que dimos en el video de la ilusión del yo explicando la teoría de Lacan que argumenta la constitución del yo y que tiene gran relevancia para entender el tema del amor. Sin embargo, esta visión simplista y materialista deja de lado aspectos fundamentales del amor. Walt Disney se encargó de inyectar en las cabezas de cientos de niños las percepciones más retorcidas del amor que hasta hoy existen, la creencia del amor romantizado y de los príncipes azules. Ahora entendemos por qué culpamos al otro de los fracasos en el amor en lugar de culpar a la idealización de este. El filósofo esloveno Slavoj Jijek nos invita a reconocer la imperfección y aceptar a las personas con todos sus defectos. Enuncia que nos da miedo enamorarnos porque queremos a alguien idealizado y cuando idealizamos el amor ponemos en el otro todo lo que queremos ver. Jijek dice que no nos enamoramos de las personas sino de la imagen perfecta que construimos de ellas. Lo que veíamos en el video de la ilusión del yo pero ahora volcando nuestros deseos hacia otra persona u objeto. De momento te invito a que cuestiones y desafíes esta visión comercializada del amor porque probablemente a medida que nos alejemos de los estereotipos y los comerciales podemos comenzar a descubrir lo que el amor realmente puede ser. Resolver nosotros mismos el significado de algo tan complejo e intangible como el amor no es una tarea sencilla pues cuando alguien pregunta qué es el amor nuestro cerebro directamente nos engaña y nos pasea por todos los recuerdos de algo o alguien que amamos. Según San Agustín el amor es un tipo de anhelo amar no es otra cosa que anhelar algo por sí mismo y un rasgo distintivo de este bien que deseamos es que no lo tenemos pero trabajamos para conseguirlo y una vez que lo obtenemos nuestro deseo cesa a menos que estemos amenazados por su pérdida. En ese caso el deseo de tener se torna en temor de perder. Definir ese temor para alguien que no lo ha sentido resulta retador pero podríamos definirlo como angustia una de las grandes controversias generadas por los seres humanos que poco entendemos de amar correctamente. Ahora bien entendiendo la angustia como parte del amor podemos preguntarnos qué razón podríamos tener para arriesgarnos a experimentar semejante sensación. He comenzado precisamente por el punto del marketing y el cine porque de partida funcionan ya como una venda que nos cubren los ojos y nos impide ver a través de ella. Es como dice Gijek el cine es el arte perverso por excelencia no nos da lo que deseamos sino que nos dice cómo debemos desear. Hemos crecido por años viendo la televisión succionando ideología desde niños creyendo que porque nos sentimos cómodos en el sistema hemos respondido a la pregunta de cuál es mi propósito en la vida sintiendo a unos libres porque nos falta el lenguaje necesario para articular nuestra falta de libertad. No por nada muchas mujeres se creen en cierto sentido princesas y muchos hombres creen que adulando a una mujer podrán conseguir sus favores sexuales y aquí el segundo factor que siempre se atribuye al amor pero que no es necesario el sexo. No por nada a la acción de mantener relaciones sexuales suele llamarse hacer el amor como si tener sexo pudiera materializar al amor mismo quizá porque esto es falso y verdadero al mismo tiempo pues el solo acto es incapaz de atrapar en alguna forma al amor. No obstante el mayor acto de creación que dos personas pueden materializar al tener un hijo viene precisamente del acto sexual. En su fondo el deleite amoroso sexual, el espasmo genésico es una sensación de resurrección, de resucitar en otro porque solo en otros podemos resucitar para perpetuarnos. Es como crear a Dios para salvar al universo de la nada. Es comprensible que en medio de todas estas disyuntivas existenciales dejemos la pregunta de qué es el amor en el olvido por miedo a angustiarnos con las respuestas porque quizá te das cuenta de que siempre eliges mal. ¿Qué pasaría si te casaras con tu esposa porque es sumamente atractiva pero luego te das cuenta de que es imposible tener entendimiento mutuo con ella? ¿O qué pasaría si te casaras con un hombre solo porque tiene mucho dinero pero después con el tiempo te das cuenta de que había otras cosas más importantes? Si tu vida es solo una ¿no crees que vale la pena hacerte estas preguntas? ¿Acaso has venido al mundo únicamente para trabajar como un esclavo? ¿Equivocarte siempre y adquirir objetos superfluos que en realidad no necesitas? ¿Acaso no nos merecemos una comprensión más profunda y personal de algo que podría determinar nuestra existencia? El amor se ha idealizado y comercializado hasta convertirse en una mera caricatura de sí mismo y entiende esto las palabras no son nunca solo palabras importan porque definen los contornos de lo que podemos hacer o no porque ¿qué pasa si el modo en el que percibimos un problema es parte del problema y no nos cuestionamos qué es el amor o cuál es la importancia de aprender a amar hasta que el dolor y el sufrimiento de una ruptura u abandono tocan a nuestra puerta o hasta que hemos arruinado la vida de muchas personas a veces los propios hijos entonces el amor se experimenta como una gran desgracia como un parásito monstruoso un estado de emergencia permanente que arruina los pequeños placeres y los grandes placeres que sacude hasta las entrañas los cimientos de nuestro propio deseo o mejor dicho de nuestra manera a veces patológica de desear y de gozar debo mencionar que no daré una explicación científica no porque no podamos extraer valor de esta teoría sino porque para muchos el amor que explica la ciencia es absolutamente utilitario y lineal en la superficie aunque no es así desmontar esa forma de interpretar dicha teoría nos haría salir del propósito de este vídeo pero a grandes rasgos la explicación simple que se le da la teoría científica del amor nos dice que este es en suma una serie de procesos neuroquímicos y hormonales en el cerebro que la liberación de neurotransmisores como la dopamina la oxitocina y la serotonina desempeñan un papel fundamental en la experiencia del amor que estos compuestos químicos están asociados con la sensación de felicidad el apego emocional y la formación de vínculos afectivos que regiones cerebrales como el núcleo acúmbens y la amígdala están involucradas en la respuesta emocional y la percepción del amor en resumen que el amor tiene una base biológica y se puede explicar en términos de procesos neuroquímicos y circuitos cerebrales específicos y que su única función es perpetuar la especie pero como diría franz kafka no quiero comprender el amor quiero vivirlo o como diría gabriel garcía márquez el amor no tiene explicaciones lógicas es una ecuación inexplicable que sólo se resuelve con el corazón así que nos concentraremos principalmente en la teoría del amor según platón ya que exploró el amor en diferentes contextos como el amor romántico el amor filial y el amor hacia lo divino su obra el banquete es especialmente conocida por su discurso sobre el amor es importante resaltar que en la antigua grecia existían tres conceptos que servían para referirse al amor y es importante resaltarlo porque como vemos aquí tener distintos conceptos nos da la posibilidad de repensar incluso los propios sentimientos en primer lugar tenemos el agape que es el amor incondicional representa el compromiso absoluto y la fidelidad y según el cristianismo sólo proviene de dios hacia los hombres el amor filial ese que nos damos entre familiares padres hijos amigos y compañeros y el eros que se da entre parejas y que generalmente es al que nos referimos al hablar de amor pero que para platón va mucho más allá del romanticismo platón expone el amor como una locura divina para él es una comunión con la divinidad en otras palabras amar es buscar la trascendencia humana para conectar con aquello que es eterno el amor es el impulso esencial de la filosofía que no es algo teórico ni frío sino que tiene que ver con ese deseo de buscar el conocimiento la felicidad y contemplar la verdad que hay en el otro y podría parecer algo sin importancia pero pon atención en esto el hecho de que el amor se relacione con lo divino nos invita a pensar que el amor es algo que está por encima de lo mundano o dicho de otra forma que no tiene nada que ver con comprar regalos caros más bien al hablar de locura y comunión nos hace pensar en que es un trabajo individual pero que al mismo tiempo tiene que ver con un otro el amor surge siempre de un deseo que como vimos en el vídeo de la ilusión del yo se desencadena en la constitución del yo en este sentido no sólo podríamos decir que el deseo es el motor de la historia sino de toda acción humana deseamos lo que no tenemos o como dice joan manuel serrat en lucía no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí parecido al amor platónico que conocemos pero que tiene que ser algo extremadamente bello y bueno como ninguna otra cosa para platón uno no puede amar lo que es falso ni lo que desconoce y ese es el trabajo del amante es decir de aquel que ama buscar qué es eso lo bastante bello y lo bastante bueno porque sólo podemos amar cuando lo encontramos lo otro es sólo amor de ilusión o enamoramiento pero qué es lo bello y lo bueno para explicarlo platón propone una escalera del amor en el camino de amar primero se identifica la belleza física eso que parece estéticamente agradable digamos que es el deseo animal puesto en marcha pero en algún punto en cuanto dejas que sólo tus instintos animales decidan te das cuenta de que quizá hay algo más que se pueda y deba buscar de repente cada uno se da cuenta de que hay muchos cuerpos bellos y que no es suficiente entonces se sube el escalón y se encuentra la belleza del alma que hace pensar en qué virtudes hay en esa persona y en qué de bueno tiene sin embargo hay muchas almas bellas entonces se avanza al otro escalón ahí también existe la belleza en las cosas la naturaleza el arte el conocimiento y eso sucede justo un escalón antes de encontrar la belleza por sí misma y esa hace pensar que independientemente de cómo esté la otra persona de lo que siente o de lo físico se ve bello conocerla y saber cada vez más de ella porque se hace bella por sí misma esa es la finalidad de todo amante y de todo filósofo y en esto consiste realmente el amor según platón en que la persona que ama no va a amar la belleza simple se va a concentrar en buscar lo bello de quien ama el amor platónico por el contrario se queda en ese escalón de lo físicamente bello idealiza y cree que es inalcanzable encontrar el amor porque nunca se atreve a conocerlo de verdad es como si mientras el amor daba lecciones tú pintabas corazones en el margen de los libros lo ideal en la vida no es tener un amor imposible sino buscar y amar las ideas eternas inteligibles y perfectas que trascienden nuestra humanidad en el amor platónico de la sociedad lo que tenemos son imperfecciones las sombras de aquello que sí es perfecto creo que si platón viera el uso que le damos al amor platónico estaría decepcionado y es que las personas que tienen un amor platónico como está concebido hoy se quedan en el primer escalón y no cumplen el verdadero propósito del amor que luego lleva a la felicidad es un uso puramente superficial o utilitario y eso es vivir en las sombras en el 440 antes de cristo existió una mujer a la que sócrates escuchó como una igual una mujer de la que se empapó en el ámbito de los afectos diotima de mantinea fue en ese año cuando el político y orador pericles pide ayuda a la sacerdotisa para librar a atenas de la peste es durante la ceremonia de purificación cuando un sócrates de apenas 30 años queda embobado frente a la sabiduría de esa mujer profundamente imbuida en los misterios de eros que a ella se le antojaban diáfanos en el núcleo del banquete diotima explica a sócrates la naturaleza del amor de la siguiente manera pues esta es justamente la manera correcta de acercarse a las cosas del amor o de ser conducido por otro empezando por las cosas bellas de aquí y sirviéndose de ellas como peldaños ir ascendiendo continuamente en base a aquella belleza de uno solo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta y de las normas de conducta a los bellos conocimientos y partiendo de estos terminar en aquel conocimiento que es conocimiento no de otra cosa sino de aquella belleza absoluta para que conozca al fin lo que es la belleza en sí en este periodo de la vida querido sócrates dijo la extranjera de mantinea más que ningún otro le merece la pena al hombre vivir cuando contempla la belleza en sí si alguna vez llegas a verla te parecerá que no es comparable ni con el oro diotima mostró a sócrates la genealogía del amor explicándole que este es hijo de la circunstancia y de la necesidad según su interpretación el amor no es delicado sino áspero o mezquino maestro del engaño nocturno y alevoso su tesis más importante se basaba en que el amor en el fondo es un anhelo de inmortalidad y se refería a que mientras el amor físico se engancha como un molusco a la persona para buscar descendientes y así trascender en el mundo mediante los hijos el amor espiritual más auténtico y complejo es el que verdaderamente da luz a ideas y pensamientos que son por definición inmortales en este tipo de amor operaba diotima pero el hilo vertebrador fundamental es el amor que queda de un ser humano cuando es despojado de todas las falsas verdades tienes respuestas para eso tal vez cuando nos despojamos de todo lo innecesario lo único que queda es el amor dice diotima para amar bien debes ser consciente de que necesitas el amor como el pobre un plato de comida y a su vez has de tener abiertos los cinco sentidos para reconocer que ese alimento está a tu alcance cada oportunidad para amar es única se presenta una sola vez sentencia para poder amar no necesitas encontrar a alguien lleno de belleza sino contemplar a tu amante con belleza en tu mirada si no cultivas esa forma de percibir nadie te parecerá nunca suficiente y el amor pasará de largo de tu vida aunque esté frente al umbral de tu casa en esta medida la dialéctica propuesta por diotima a sócrates puede ser leída desde la pregunta por la identidad como clave hermenéutica es decir como un intento de responder a la pregunta radical de la existencia misma quién soy y cómo debo vivir en este sentido encontramos un camino ascendente por el que el individuo poco a poco avanza de lo sensible a lo espiritual a través de un proceso de satisfacción del deseo en este proceso el individuo que está al comienzo sujeto a la naturaleza a lo inmediato y a lo sensible abandona lentamente lo corporal hasta alcanzar una realización de sí mismo en la contemplación del bien perfecto el amor y el propósito de la vida están fuertemente vinculados y como casi en todo el éxito proviene de sobresalir no de encajar en ese sentido el deseo es quizá el primer vehículo o la primera beta con la que cuenta el hombre para poder deshilvanar una respuesta a la pregunta por su propia identidad pues el deseo le ofrece un primer criterio de acción y le enseña que hay un engarce fundamental entre hombre y naturaleza si este es el caso el deseo primario mostraría el nexo entre la persona y la naturaleza pues le enseña al hombre hacia dónde ha de guiarse y dirigir la acción en primer lugar ofreciendo una respuesta aunque sea primaria a la pregunta por la acción y por la identidad sin embargo la provisionalidad de insuficiencia de la respuesta está clara los bienes del mundo que este deseo suele pedir son tan perecederos y precarios que son incapaces de satisfacer por completo las preguntas que el hombre se plantea respecto a lo que ha de hacer con su vida si cada acto tanto aquel que conduce a la consecución de un fin sensible por ejemplo saciar la sed como aquel que lleva a la realización de un fin a largo plazo por ejemplo el matrimonio representan intentos del hombre por resolver la cuestión de su propia vida podemos ver que hay diferentes grados en la calidad de los bienes y distintos grados de satisfacción así adquiere sentido la enseñanza de diótima a sócrates según la cual si bien todos los hombres aman algo de alguna manera no todos pueden ser llamados verdaderos amantes pues no todo aquello que se ama es verdaderamente digno de ser amado con todo el alma y con todas las fuerzas en general todo deseo de las cosas buenas y de ser feliz es para todo el mundo amor grandísimo y engañoso pero hay quienes se consagran a él de muy diferentes maneras en los negocios en la afición por la gimnasia o por la sabiduría y no se dice que aman ni se les llama amantes en cambio los que con la mirada puesta en una sola especie a ella se encaminan y en ella se afanan reciben el nombre del todo amor y se dice que aman y son amantes para descubrir que es el amor debes descubrir que tú eres amor que todo es amor la vida es el fluir del amor que la mente separa en bueno y malo y es el acto mismo de separarlo lo que crea lo malo y lo bueno entender que amar a otra persona es amar a dios o al ser en sí y que cada persona es una ola y que dios el océano entero por otro lado nuestra noción de felicidad nos guía en una obtención de bienes que se convierten en objetos de nuestro deseo la felicidad consiste en tener y conservar lo que deseamos pero también en no tener miedo de perderlo si volvemos a san agustín nos diría que disfrutamos realmente de alguien cuando le queremos por sí mismo aclararía que el amor de verdad consiste en amar desinteresadamente porque el amor es sólo tuyo es decir que si queremos a una persona no podemos exigirle que nos quiera de la misma forma no podemos ponerle ningún tipo de condiciones e incluso debemos estar dispuestos a perderla lo que nadie se atreve a decir es que para el amor se tiene que ser hábil incluso es importante entender que a quien se decide amar tendrá esa maravillosa mezcla entre lo bueno y lo malo son cuestiones que tardas años en aprender en madurar y en saber qué hacer con eso que aprendes entender que una de las mejores formas de amar a alguien es la incondicionalidad y la aceptación pero mejor aún que cuando amas enseñas y aprendes los amores tristes perdidos y olvidados son los que más nos han enseñado de paciencia al construir un amor a la medida control al querer mandarle lejos cuando sentías que todo iba a salir mal felicidad pues para dar cuenta de lo malo tenemos que conocer lo bueno honestidad para revelar sus más profundos sentimientos y generosidad al darte horas de su vida para conocer tus historias aprendes que incluso se puede amar la oscuridad y los demonios que creemos nos hacen imposibles de ser amados y que quizá sean estos los que nos ayudan a crecer como personas enseñar es el acto de amor más grande que alguien ha podido hacer por mí incluso cuando no aprendí la lección más importante de todas porque como dice Lacan amar es dar a ese que no es eso que no se tiene el amor es efímero no obstante es incondicional el amor de verdad no idealiza se trata de querer lo perfecto de lo imperfecto el amor con toda su plenitud amando a las personas de las peores formas aceptando la oscuridad para terminar quiero recordar esa máxima de norma arcaucin que dice la gran tragedia de la vida no es la muerte la gran tragedia de la vida es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos y qué mayor tragedia que el amor pues este no es otra cosa que por encima de cualquier forma el deseo de ser amado de ser querido de mirarse en los ojos de otra persona visto desde esta óptica fatalista y trágica puede que el amor no sea más que un sofisticado ejercicio del egoísmo una palabra dicha al silencio para que el eco esa persistencia acústica la devuelva más grande en su extraña forma de reverberación musical el amor quien no ha sentido que la vida se mueve en cámara lenta hasta que uno tropieza con aquello que ama y que amará y entonces es ahí en donde ya no se sabe si eso lo rompe o lo construye si eres de esos que piensan que el amor no existe o que ese amor del que habla platón es imposible recuerda que el amor no tiene gerundio se está enamorado o no ama el que puede y el que no pues no y que el amor sólo puede estar dentro si sientes que va llegando es porque ya llegó pero sobre todo que cualquier día es un buen día para recordar que amar incluye cuidar al otro de uno mismo y que incluso en el caso de que el amor no nos salve de nada al menos teniéndolo cerca es más fácil encontrar razones para continuar luego del naufragio sé que se han quedado muchas cosas que podemos decir respecto al amor pero ya no queremos hacer vídeos tan largos así que vamos a dejarlo hasta aquí sin más les doy las gracias a todos los que llegaron hasta el final les deseo un buen día en donde quiera que estén y si este vídeo te gustó no olvides dar like y compartir pero sobre todo no olvides usar tu cerebro que por algo lo tienes hasta la próxima